La actriz Jennifer Aniston inmortalizó sus huellas este jueves en el cemento del paseo de la fama de Hollywood. Jennifer dejó sus manos, sus pies y su firma plasmados en Hollywood Boulevard justo frente al famoso teatro chino. La actriz ha engrosado la lista de estrellas que también han dejado su huella y hasta la fecha este es el mayor reconocimiento por su trayectoria en el mundo del cine. Jennifer Aniston, que alcanzó fama mundial con su papel de Rachel Green en Friends, acudió a la ceremonia acompañada de su novio y una de sus amigas más cercanas, la comediante y autora Chelsea Hadler. La actriz de 42 años estaba tan feliz que hasta lanzó un beso a su novio Justin Terox, quien observó la ceremonia desde primera fila. El director, que sorprendió con su nuevo look después de haberse afeitado totalmente su característica barba, estaba muy orgulloso y no quitaba ojo a su pareja. Jennifer, en su discurso de agradecimiento, incentivó a los jóvenes a dedicarse al mundo de la interpretación. La actriz confesó que para ella su trabajo es muy divertido, pero que también es necesario ponerle muchas ganas. Recientemente también confirmó que quería retirarse un año y alejarse de los sets de rodaje para dedicarse exclusivamente a su pareja. Jennifer Aniston es una de las 25 nominadas para recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en 2012.